Tenemos al otro lado de Sky a nuestro señor, a nuestro especialista en inteligencia, Ron Aledo. Buenas noches, don Ron, ¿cómo está usted? Hola, ¿qué tal? Ron, ¿qué te parece este mensaje que da el jefe de campaña del Partido Socialista aquí en Madrid que para verdaderamente cambiar las elecciones se necesita atacar a los sentimientos? Y a partir de aquí quiero que hablemos de esos montajes, de las amenazas que ha habido, tanto de las balas que le llega al señor Iglesias como de la navajita que le ha llegado la señora Maroto. Lógicamente todo esto es un montaje o huele a montaje desde el propio gobierno de España y desde las propias izquierdas para manipular esos sentimientos, ¿no? Bueno, hablando por lo que he podido ver, por lo que he podido leer, por lo que sale en la prensa abierta, a mí me parece que, por ejemplo, la entrevista que hizo Pablo Iglesias en la SER y cuando se levantó, eso ya estaba premeditado, estaba preplaneado, era un montaje prácticamente, estaba todo, estaban tratando de hacer un cordón sanitario, era todo manipulación, es lo que nosotros aquí en Estados Unidos decimos PSYOPs, una operación psicológica que sirve para manipular y para lavar cerebros, eso es solamente lo que se pudo ver. No tengo información si es cierto o no que esas balas llegaron o que eso por el correo llegaron. En inteligencia nosotros todos nos llevamos por probabilidad, alta probabilidad, poca probabilidad. Y a mí, conociendo las medidas de seguridad de Estados Unidos y conociendo las medidas de seguridad de España, que fue un país que sufrió la ETA, el terrorismo, por décadas, yo me parece alta, alta, altísimamente improbable que una cosa así vaya a pasar hoy día en España, que correo no vaya a detectar cosas peligrosas, que el ministerio, las medidas de seguridad del ministerio, no vaya a detectar cosas peligrosas. Me parece altísimamente improbable y me huele a mí a algo raro. Aquí en Estados Unidos decimos falsa bandera, false flag, y es muy posible que sea una situación así. Hay que recordar que la izquierda han hecho una gestión desastrosa en España, un verdadero desastre, y están desesperados. Y ellos tienen la gran fuerza que cuentan con el 90% de todos los medios de comunicación y de las redes sociales. Y muy posiblemente vayan a utilizar todo ese poder mediático de propaganda a su favor en la desesperada. O sea que es muy probable que intenten algo desesperado y la manipulación de la opinión pública. Gracias.